Hoy vamos a aprender cómo ir a Polygon. Lo primero que tienes que hacer es entrar a oneecosystem.eu y buscas la opción del portal. Una vez dentro del portal, pones tu correo electrónico y escribes tu password. Una vez dentro de oneecosystem, vas a notar una ventana en color celeste que te dice que está disponible el proceso de desplazamiento a Polygon. Hay un botón de color celeste y hay un botón de color rojo. Dependiendo cuál es tu caso, hay dos opciones. La versión roja que es en combo para desplegar todas tus cuentas a Polygon y la versión selectiva que es la azul para desplegar una o dos cuentas si no quieres mover todas tus monedas. Lo que recomiendo es que hagas el despliegue completo a Polygon. Vamos a entrar al cuadro. Le damos un clic y como puedes ver, está la cartera de efectivo y la cartera de los euros de reserva. La compañía activó hace poco la cartera de euros de reserva para poder transferir esos euros a amigos y compañeros de la red para poder ayudarlos a hacer este proceso de inmigración. Si necesitas euros de reserva o euros calientes, me avisas y yo te los puedo conseguir. Le das un clic al botón selectivo, que es muy pequeño, que casi no se ve. Le das un clic a ese botón redondito para que se active el botón grande que dice comprar. Una vez que lo tienes seleccionado y tienes tus euros cargados dentro de tus billeteras, le das un clic a comprar y automáticamente ya estás pasando a Polygon. Va a salir un mensaje. Este mensaje es básicamente una información que te dice que puedes ya estar en un proceso de despliegue hacia la cadena de bloques pública de Polygon. Puede que te salga un mensaje diciendo información que no está disponible en tu país, que tienes que esperar. Recuerda que el despliegue se está haciendo por zonas. Inició en Asia y posteriormente va a ir avanzando a otros continentes hasta cubrir el mundo entero. De momento esta es la información que quería darte. Recuerda suscribirte al canal, regálame un me gusta y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que lanzo un nuevo video. Seré entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias. Gracias.